Hola amiguetes, hoy voy a preparar quesillo venezolano y vamos a empezar haciendo un caramelo con azúcar y agua esto lo ponemos a calentar hasta que se caramelice y lo echamos dentro del molde, ahí calentito lo repartimos bien y lo dejamos reservado ahora en los huevos echamos la leche condensada y en la medida del bote de la leche condensada echamos leche y lo echamos también al bol un poquito de esencia o aroma de vainilla un chorrito de ron y una cucharada grande de maicena y esto lo vamos a triturar, a mezclar bien una vez mezclado lo echamos en el molde encendemos el horno y ponemos una bandeja al baño maría y cuando esté caliente a 170 grados metemos el molde y esto lo dejamos aproximadamente durante unos 35 minutos ahora, una vez pasado el tiempo lo dejamos enfriar dentro del horno con la puerta abierta lo sacamos, lo ponemos en un platito y a comer, amiguetes un postre que se llama quesillo y no lleva queso es curioso pero está muy rico ¡Hala! ¡Adiós!